El primer libro de crónicas, capítulo 25 Asimismo David y los jefes de ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asab, de Eman y de Gedutum, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio fue, de los hijos de Asaf, Sacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizó bajo las órdenes del rey, de los hijos de Gedutum, Gedalías, Seri, Gesaías, Asabías, Matatías y Simei, seis bajo la dirección de su padre Gedutum, el cual profetizaba con arpa, para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Eman, Buquías, Matanías, Usiel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir y Masiot. Todos estos fueron hijos de Eman, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Eman catorce hijos y tres hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del Templo de Dios. Asaf, Gedutum y Eman estaban por disposición del rey. Y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue doscientos ochenta y ocho. Y echaron suerte para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf, para José. La segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron doce. La tercera para Sacur, con sus hijos y sus hermanos doce. La cuarta para Isri, con sus hijos y sus hermanos doce. La quinta para Netanías, con sus hijos y sus hermanos doce. La sexta para Buquías, con sus hijos y sus hermanos doce. La séptima para Gesarela, con sus hijos y sus hermanos doce. La octava para Gesaías, con sus hijos y sus hermanos doce. La novena para Matanías, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima para Asimé, con sus hijos y sus hermanos doce. La undécima para Azareel, con sus hijos y sus hermanos doce. La dodécima para Asabías, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima tercera para Subael, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima cuarta para Matatías, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima quinta para Jeremot, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima sexta para Ananías, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima séptima para Josbecaza, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima octava para Anani, con sus hijos y sus hermanos doce. La décima novena para Maloti, con sus hijos y sus hermanos doce. La vigésima para Eliata, con sus hijos y sus hermanos doce. La vigésima primera para Otir, con sus hijos y sus hermanos doce. La vigésima segunda para Gidalti, con sus hijos y sus hermanos doce. La vigésima tercera para Mahasiot, con sus hijos y sus hermanos doce. La vejésima cuarta para Romanti Eser, con sus hijos y sus hermanos doce. Primer libro de crónicas, capítulo veintiséis. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Asaf. Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadniel el cuarto, Elam el quinto, Juanán el sexto, Helio Enay el séptimo, los hijos de Obed Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Zacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isaacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed Edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabab, y sus hermanos hombres esforzados, asimismo Eliú y Zamaquías. Todos estos de los hijos de Obed Edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Sesenta y dos de Obed Edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, dieciocho hombres valientes, de Osa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, más su padre lo puso por jefe, el segundo Ilcias, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías, todos los hijos de Osa, y sus hermanos fueron trece. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en la suerte a Zacarías su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya para la del norte. Y para Obed Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Para Zupín y Osa, la del occidente. La puerta de Salequet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente seis levitas. Al norte cuatro de día. Al sur cuatro de día. Y a la casa de provisiones de dos en dos. En la cámara de los utensilios al occidente, cuatro al camino y dos en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merarí. Y de los levitas, Aías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. ¿Cuánto a los hijos de Laadán, hijo de Gersón? De Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán, Gersonita, fueron los geielitas. Los hijos de Jeielí, Zetam y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los Amramitas, de los Isaritas, de los Hebronitas y de los Usielitas. Zebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de este era Reabías, hijo de este Gesaías, hijo de este Joram, hijo de este Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de miliares y de centenas, y los jefes del ejército. De lo que habían consagrado de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarbia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los Isaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los Hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, mil setecientos, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. De los Hebronitas, Jerías era el jefe de los Hebronitas, repartidos en sus linajes por sus familias. En el año cuarenta del reinado de David, se registraron y fueron aliados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Hacer de Galahad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran dos mil setecientos jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés, para todas las cosas de Dios y los negocios del rey. Primer Libro de Crónicas, Capítulo veintisiete Estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de veinticuatro mil. Sobre la primera división del primer mes estaba Hasobeam, hijo de Sabdiel, y había en su división veinticuatro mil. De los hijos de Fares, él fue jefe de todos los capitanes de las compañías del primer mes. Sobre la división del segundo mes estaba Dodai-Aoita, y Miclod era jefe en su división, en la que también había veinticuatro mil. El jefe de la tercera división para el tercer mes era Benahía, hijo del sumo sacerdote Joyada, y en su división había veinticuatro mil. Este Benahía era valiente entre los treinta y sobre los treinta, y en su división estaba Amisadab, su hijo. El cuarto jefe para el cuarto mes era Asael, hermano de Joab, y después de él Zebadías, su hijo. Y en su división había veinticuatro mil. El quinto jefe para el quinto mes era Samut, Israíta, y en su división había veinticuatro mil. El sexto para el sexto mes era Ira, hijo de Iqués, de Tecoa, y en su división veinticuatro mil. El séptimo para el séptimo mes era Eles, Pelonita, de los hijos de Efraín, y en su división veinticuatro mil. El octavo para el octavo mes era Sibekai, Ushatita, de los Benjamitas, y en su división veinticuatro mil. El noveno para el noveno mes era Abieser, Anatotita, de los Benjamitas, y en su división veinticuatro mil. El décimo para el décimo mes era Maarai, Netofatita, de los Seraítas, y en su división veinticuatro mil. El undécimo para el undécimo mes era Benahía, Pirotonita, de los hijos de Efraín, y en su división veinticuatro mil. El duodécimo para el duodécimo mes era Eldai, Netofatita, de Otoniel, y en su división veinticuatro mil. Asimismo sobre las tribus de Israel, el jefe de los Rubenitas era Eliezer, hijo de Sicri, de los Simeonitas, Cefatías, hijo de Maaca, de los Levitas, Asabías, hijo de Kemuel, de los de Aarón, Sadoc, de Judá, Eliú, uno de los hermanos de David, de los de Isaacar Omri, hijo de Micael, de los de Sabulón, Ismaías, hijo de Abdias, de los de Neftali, Jerimot, hijo de Azriel, de los hijos de Efraín, Oseas, hijo de Asasías, de la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedahías, de la otra media tribu de Manasés, en Galahad, Ido, hijo de Zacarías, de los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner, y de Dan, Azarel, hijo de Jeroham. Estos fueron los jefes de las tribus de Israel. Y no tomó David el número de los que eran de veinte años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Azmabet, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey. Y Jonatán, hijo de Eusías, los tesoros de los campos, de las ciudades, de las aldeas y de las torres. Y de los que trabajaban en la labranza de las tierras, Ezri, hijo de Kelub. De las viñas, Simei, Ramatita. Y del fruto de las viñas para las bodegas, Sabdi, Sifimita. De los olivares e higerales de Cefela, Baal, Anán, Hederita. Y de los almacenes del aceite, Joás. Del ganado que pastaba en Sarón, Citray, Saronita. Y del ganado que estaba en los valies, Zafat, hijo de Adlai. De los camelios, Obil, Ismaelita. De las asnas, Geedías, Moronotita. Y de las ovejas, Jacif, Agareno. Todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jeiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey. Y Usai Arquita, amigo del rey. Después de Aitofel estaba Joyada, hijo de Benahía y Abiatar. Y Joab era el general del ejército del rey. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 28 Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, Oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, Tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Pero Jehová el Dios de Israel me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Porque a éste ha escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obras mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, lleno oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra, y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras, y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios, y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová, y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso, para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro, y para sus lámparas. En peso el oro para cada candelero, y sus lámparas. Y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero, y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa. Del mismo modo, plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas, y para las tazas de oro. Para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso, para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso, y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón su hijo. Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes, para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 29 Después dijo el rey David a toda la asamblea. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera. Y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Tres mil talentos de oro, de oro de ofir, y siete mil talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios cinco mil talentos, y diez mil dracmas de oro, diez mil talentos de plata, dieciocho mil talentos de bronce, y cinco mil talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jeiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, Bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues tuyo es todo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre. De tu mano es, y tuyo es todo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí, ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y encamina su corazón a ti. Asimismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Después dijo David a toda la congregación, Bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente. Mil becerros, mil carneros, mil corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo. Y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. Y ante Jehová le ungieron por príncipe, y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David, prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel. Y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Así reinó David, hijo de Isaí sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue cuarenta años. Siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad Vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquella tierra. Proverbios capítulo once El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Mas con los humildes está la sabiduría, la integridad de los rectos los encaminará. Pero destruirá a los pecadores la perversidad de Helios. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas. A su alma hace bien el hombre misericordioso. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón. Mas los perfectos de camino le son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten, y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que escapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Salmo número 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Libra me de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Asión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo número cincuenta y dos ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, Como una baja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, La mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, Engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, Y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, Sino que confió en la multitud de sus riquezas, Y se mantuvo en su maldad. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre, Porque lo has hecho así. Y esperaré en tu nombre, Porque es bueno delante de tus santos. Salmo número cincuenta y tres Dice el necio en su corazón, No hay Dios. Se han corrompido, E hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres, Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, Y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor, Donde no había miedo, Porque Dios ha esparcido los huesos Dele que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, Porque Dios los desechó. ¡Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel! Cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, Se gozará Jacob, Y se alegrará a Israel. Salmo número cincuenta y cuatro Oh, Dios, Sálvame por tu nombre, Y con tu poder defiéndeme. Oh, Dios, Oye mi oración, Escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí, Y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Sela. He aquí Dios, Es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, Porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia, Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo cincuenta y cinco Escucha, oh Dios, mi oración, Y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración, Y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, Por la opresión del impío, Porque sobre mí echaron iniquidad, Y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, Y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, Y terror me ha cubierto. Y dije, ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, Moraría en el desierto, Sela. Me apresuraría a escapar Del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, Conforme la lengua de Helios, Porque he visto violencia y rencilia en la ciudad, Día y noche la rodean sobre sus muros, E iniquidad y trabajo hay en medio de Helia, Maldad hay en medio de Helia, Y el fraude y el engaño No se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, Lo cual habría soportado, Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Porque me hubiera ocultado de él, Sino tú, Hombre, Al parecer íntimo mío, Mi guía y mi familiar. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, Y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, Desciendan vivos al Seol, Porque hay maldades en sus moradas, En medio de Helios. En cuanto a mí, A Dios clamaré, Y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía, Oraré y clamaré, Y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, Aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, Y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, Por cuanto no cambian, Ni temen a Dios. Sela. Extendió el inícuo sus manos Contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca Son más blandos que mantequilla, Pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras Más que el aceite, Maselias son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, Y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, Harás descender a aquellos Al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores No llegarán a la mitad de sus días. Porque yo en ti confiaré.